¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo que... Bueno, esta vez sí que va a ser un gameplay Estamos aquí con DarkSeptinEye56 Que es la rana tóxica youtuber Bla, bla, bla Spoiler del canal y publicidad del canal gratis Vale, bien, 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 bien Estamos aquí a Goku ¡Di hola, Goku! ¡Goku! ¡Hola! ¡Hola! VTGamer, que no sé si está en el T-Speak o no Y, eh... Sí, que está en el T-Speak Y también tenemos a... ¿Los helados, será? ¿Lo tenemos aquí en Build Battle? No, tenemos a Lethugaman Lethugaman Venga, yo voy a empezar ahora Te voy a dejar hacer tu saludo tan sexual Que, por cierto, enamora ¡Entra, entra, entra! Bienvenido a un nuevo vídeo No, no creo que sí, ya estamos aquí en... Pixel... Pixel-Lamb Que nunca me sé el nombre, la verdad Pixel-Lamb Estoy con el señor... Pixel... Va, 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 ahí estás tú Estoy con el señor hombre pingüino Y mucha gente más que... No voy a pensar a decir nombres Porque mi pronunciación de esos nombres Es bastante deseable decir, ¿sabes? O sea, digo un nombre de ustedes Y os echáis a llorar O sea, antes de empezar este vídeo Por favor, ir al canal de este señor Y instalar el paquete de mods Y venir a jugar O sea, es bastante bueno el server Hombre pingüino Hombre pingüino Hostia, que se puede volar, ¿no? Acordamos Sí, porque estamos en creativo ya Yo estaba flipando ¿Cómo estoy volando? Tío, la capa esta La capa que tiene como un poco de sida, ¿no? O sea, giro Y me revienta los nombres Pero bueno, no viene al caso VG... VG join, ¿no? Sí, sí Es... Sí, tengo que poner un cartel Que cuando lo pulses ya directamente te mete Pero... Sí Es... V... VG... Estoy jugando con un shader, ¿vale? Por si a alguien le entra la duda Porque Minecraft se ve así Arena is already in green VG join Que cutre, tío Arena no... En cuanto No me jodas Eso parece Vale, ahí No hay opciones Flipa Pues yo os quiero una ya, ¿eh? Con lecho mani Con tal Claro, es que habéis entrado vosotros Y nosotros, cabrones Entrad, entrad vosotros No, lo que tenéis que hacer Es escribir Barra VG Espacio Leabe Leaf En inglés Madreña Qué horrible Leaf Venga, ya salí Barra VG Espacio Leaf Ah, me dice que he ganado encima Claro, porque el otro se ha salido Venga, tenemos que hacerlo todos A la vez, venga VG Espacio Join Venga, ya Ya estamos Vale, está aquí, pingüino Esto va a faltar que flipas Se va mal No, no, venga Ya somos cinco de seis Venga Barra VG El sistema es un poco rudimentario, ¿eh? Me falta uno VG Y me he echado Me he echado Por pringao Tienes, a ver Solo dejando a la gente guapa Y youtubers A ver Venga, a ver Join Pues yo no soy youtuber, ¿eh? Venga ¿Tengo mi nombre, tío? ¿Ya? Madre mía, tío Sí Ahí está Venga, falta uno Madre mía Pero nadie más va a entrar, ¿no? Solamente somos nosotros cinco Pues vale Pues hacemos Barra VG Forcestart Flip ¿Por qué me veo corriendo de espalda? Vale, pues tenemos que construir un barco Vamos a ver Venga Las opciones, chaval No se puede cambiar ni el suelo, cabrón Bueno, a ver En opciones No, no hay opciones No hay, literalmente Yo sí lo tengo Tienes que poner Yo no Yo no Esmeralda Sí, pero no hay nada dentro No hay nada Change the block on the On the plot ¿Qué cosa? No seáis cutres No pongáis un barco del Minecraft, ¿eh? Jace puta Ya me han pillado No me arruines los planes, tú ¿Tú, Alberto? Espérate Porque yo creo que he quitado el suelo Oh, Dios mío Así que tengo que Es que no se puede poner el suelo No, es que ya lo he quitado sin querer Caes al vacío Con un comando Él sí lo tiene, tío Yo sí lo tengo Por eso lo desactivé, tío Porque solamente lo pueden tener personas con permisos Y va un poquillo como Pero de las opciones, tío Eso lo tienes que cambiar O sea, no hay nada Close menu ¿Cómo es lo que hay? Madre mía, tío No sé quién inventó el botón para silenciarte de una vez Pero un genio Es un máquina Ese hombre tenía perros, seguramente Tenía perros como los míos Ladraban a los random Se le acaba de ir la pinza Tío, que mis perros se ponen Tío, a mis perros ladran random no En plan A tope Nos está contando tu vida No nos importa Tío, a que te cuento una historia de las mías Y te quedas flipando Tío, que este vídeo lo va a ver Todo el mundo, tío No me cuentas una historia de porno Que me pongo a tono, tío Que me pongo a tono Madre mía, Willy 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 Jeta Esto es una verdad Que barco más guapo Mi barco es el más mejor del mundo El más mejor No mañéis los putos botos Eso, botad todo el hombre pingüino Sí Sí Siempre ganas De verdad Tú de alguna forma misteriosa siempre ganas, tío Eso a mí me está extrañando Ahí Tongo Aquí Tongo Que sí, que sí Que me cura las construcciones en plan a tope Después siempre gana él, ¿sabes? Con cualquier mierda Con cualquier mierda Pero mi mierda ganó siempre No sé ¿Cómo no? Aquí Tongo, tío Es que su mierda es buena, tío Es mierda de calidad Oh, Dios mío Me cago He hecho el barco Y en par O sea que no tiene centro Entonces no puedo hacer Yo te estoy haciendo un yade, tío Te quejarás Estoy haciendo un barco Que me está haciendo un barco Estoy haciendo un barco con una vela, tío En plan Dios mío Aquí está poniendo cuatro Verás Estará cogiendo madera de roble o algo de eso Y estará haciendo un barco todo raro ahí El pingüino Te lo digo yo Una pregunta Joder, yo te digo yo que sí Una pregunta ¿Cómo lo conozco, tío? No es por nada, pero Lo del tiempo, ¿cómo va? Pues ahí arriba hay una barrita Eso es lo que queda, tío Me habéis follado Estoy fuérisima Es foy de la puta mierda ¿Tú qué haces, tío? Pon un bol de Minecraft No, tío, eso te no cuela Que sí cuela, que sí cuela Por lo que los botes son las vidas ¿Dónde está el barco zoom, tío? ¿En dónde lo ha sido? Ala, ya está colado ¿Verdad? Pones un naufragio Hubiera sido original Ya, la verdad es que sí Pero aquí dice un barco en un naufragio Me da igual A ver, es imposible que las construcciones que hagáis Estén feas con un llaver, ¿sabes? Porque mientras que ponéis luce Pero posiblemente sí lo estén De hecho, sean más feas de lo que crees tú, ¿sabes? Tío, pues yo he visto construcciones Que sin el shader que tengo Se ven como el culo Y después otras Que... Bueno, que todas están guapas Es que no he visto ninguna fea El tiempo, loco Adiós El tiempo te pone nervioso Estoy fuurísimo Por favor, ¿qué es esto? Estoy fuurísimo Mientras flote, tío No hay igual Mientras flote No flotaría ni en un millón de años, tío Dios, qué horrible No mío tampoco Al menos he puesto agua Eso me da un punto o algo Al menos he puesto agua Es todo triste Dios mío, pobrecito Tío, tu barco... Lo he hecho impar, tío Soy imbécil Lo he hecho impar, o sea ¿Cómo haces un barco impar? O sea, lo he hecho par Te recuerdo que es un barco No un ovni ¿Vale? O sea, intenta ser un barco No un ovni Te lo pido, por favor Te lo voy a quemar ¿Cómo se... ¿Cómo se queman? ¿Se pueden quemar las cosas? No, yo lo he intentado Dios, esto debería arder Esto debería arder Que cualquiera que lo escucha Tienes un problema con el fuego, eh 30 seconds Oye, pues sí que quema, eh De hecho, se está quitando todo Ojalá Ojalá no lo veáis Porque me vais a quitar el rango de... 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 Te lo vamos a quitar, cabrón Pero porque no haces... Pero porque no haces ni el huevo Ea O sea... ¡Guau! Puse el agua toda la toda ¡Oh, Dios! ¿Esto qué es? Esto no es un yate Esto es una zapatilla, tío Pensándolo mejor El mío no estaba tan mal Porque lo he quemado Tío, es el chorribarco Mira, el mío es súper épico, tío Venga, bótale un 10 Mira, tú me lo bota un 2 Para que yo no gane, cabrones El mío no estaba tan mal Un 3 de Goku, cabrón Tío, he puesto hasta las barritas ahí, tío Están bien En plan... Te pega... Oye, delante del Guoa Esto... Esto... Dios mío Esto que es un... Esto que es un barquito La vela no está muy proporcional, eh Me cago en 10 No me hago tiempo De hecho, la vela... ¿Qué coño? ¿De hecho gamer? Vale Es el mejor Es el mejor Es el mejor Ardido, ¿no? La película del Titanic Titanic aquí Representación física No sé por qué lo he quemado Era mucho mejor ¿Por qué lo ha quemado? ¿Esto qué? Esto... Esto es un puto círculo, tío Pero si va a ganar pingüino, tío Que tiene un tongo que flipa ¡Hombre, pingüino! What the game ¡Hombre, pingüino gana! Bueno, a mí es lo que más se parecía Un barco También lo tenéis que reconocer, eh Si el barco fuera plano Oye, mira Hay otros juegos Vamos a buscar otro juego más Otra Otra ¿Otra de lo mismo? ¿O a otro juego? Para que la gente se... No, no Lo mismo Quiero que la gente vea tu tongo, tío Barra BG join Venga, barra BG join Vale Seguro que se puede a sí mismo Súper épico o algo así Mira Barra Si no tienes... Esto también lo podéis escribir vosotros, eh Vale Si no tienes tongo Atrévete A poner solo un bloque, tío En el suelo No Si no tienes tongo No, tío, yo esas cosas no lo sabía La verdad es que eso demostraría que no tiene tongo O si gana, que sí lo tiene Así que es una buena prueba Es verdad Tío, es que chaval, que gana con todo Es que he visto corrupciones El otro día Un Superman deforme, tío Que de mi lado tenía dos piernas, chaval Y ganó Que de hecho No sé Ni siquiera si eran piernas Oh, Dios mío ¿Eso qué era, tío? Es que no tienes... Tío, mi gato sin piernas Molaba mucho más que tu Superman Si toca perro ya sabes lo que tienes que hacer Un perro, no Lo que tienes que hacer Es un... Perro partió por la mitad Con propulsores El que hizo apichurrat Fue épico, tío Tío, es que aquella cosa Está ahí al lado de mi Sabes De mi coa Sí, le tengo que decir a pichurra Que lo quite, tío Que eso está muy feo, tío Que lo deje, tío Si se alegra al día O sea Tú ves eso y dices Ese tío es owner del servidor Y dices Vale Ya sé que con él No tengo que jugar a Bill Battle Porque cuando gane Me voy a cabrear Tío, pero sí El problema que tengo es que Yo me giro Veo a CPR Después me vuelvo a fijar Veo una casa atorrada Y después Un gato con jetpack ¿Sabes? Un gato con jetpack Eso está por poner Eso Eso yo he dicho Mira, si queda chulo Igual cojo Y lo pongo en el spawn Encima de minijuegos Mira, no, no, no A ver Se te está yendo El hecho de las manos Y ya lo veo Desde mi Hostia, que forma Por favor Si me da tiempo Hago una planta de maría Si me da tiempo Hago una planta de maría Tío, que no sé No sé cómo se hacen las hojas Tío, soy un Mierda Hostia, acabo de tener una idea Que si me llega a dar tiempo Va a quedar muy guapa Y como no gane Esto es un go Os suelto la idea O la vais a comprar Pero a ver Tienes que ser honestos Cuando votéis Es que si No votéis a vosotros mismos Eso no vale No, no No se le voten a vosotros mismos Ah, por eso yo digo Si yo lo he hecho No se puede Te saltan muestras en rojo No se puede Ya lo he intentado Yo soy una casa Yo soy una casa Porque Encima de una flo Porque Yo que sé Tío, que el wielder Sea el que en peor construye Es triste, ¿eh? Yo estoy viendo Fallos en este periodo Es muy Inacertable El que peor construye No habéis visto mi barco Pero Te aseguro que era Mucho mejor que otro, ¿eh? He visto tu gato Yo con eso tengo Tío, por favor El gato es genial Que no me caigan las piernas Y no puse las piernas Sí, le pusiste fuego Ahí, artificial Raro Chumbo Para que colara El fuego ha sido luego Le puse intestinos y sangre Alguien lo quitó ¿Quién lo habrá quitado? En plan como si estuviera Partido por la mitad Alguien lo borró No sé por qué La verdad No No porque fuera de mal gusto O acojonarse ¿Cómo que de mal gusto? Tío, tenías No puedes poner Un servidor de Minecraft Tío, que queda Tío, tú le pones pezones A la construcción de la gente Asustas a los niños, tío Tío, habla que le pone Machista Habla que le pone pezones A las estructuras De los personajes, ¿sabes? Yo no le he puesto pezones A nada, perdona No es verdad La verdad es que sí Un poco verdad sí es De esto como le ha puesto pene Admítelo Es verdad Le puse pene A un Superman Que construyó a alguien Y bueno, eso luego lo quitó Alien Creo que el dueño Está aquí delante Y presente Bueno, es el Dark ese Mi pobre Superman, tío Que desde ese día La verdad Es un Superman Un poco extraño, ¿no? Porque Tiene ropa Sí Ya está, Superman Fin que no más Está pasando aquí ¿Cómo que tiene ropa? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Superman no tiene ropa, tío Si los de Cristonita Esos de Criston No tienen ropa, tío Son pobres Por eso se murieron ¿Qué película viste tú, tío? Qué puta idea Te confundiste de cine, tío ¿Qué cine? Yo creo que he visto Una película que no era Se come Se come Tío, hace que no vi el cine Tiene años, tío Millenium Por Dios Es que ya no hay película Es que no vi el cine 40 siglos Los dinosaurios Vean películas antes que yo ¿En serio? No Yo también ¿Qué? Esto No se parece en nada, creo No No Hostia, que se me va a caer el tiempo No ha acabado ¿Y tú? ¿Por qué estás hablando? Yo ya he terminado Yo no, la verdad Hostia, que ya se ha acabado A mí me va a acabar ahora mismo Hostia, que Hostia, what the fuck ¿Qué es eso? Vale, eso Eso está muy bien Sí Sí, la verdad que sí Tengo la del Mario Y la de Bueno, lo que es Se supone que la del Mario Y una planta de esta rara Sí, sí Me das el tongo, tío Mira Mira, con maceta La No sé qué La espangita Del cristalito ahí dentro Tío, está Está bien Va a ganar este Es que siempre gana Es que es imposible Que el pingüino no gane Tiene un tongo que flipa ¿Esto qué es? Esto parece un huevo Tío, cuando Aline y Soletion Se te juntan con las flores Y te sale un huevo de eso Ya estoy ¿Esto qué es? No digas tú Cuando Aline se te junta con las plantas Y te sale esto Ya veis la mía Mira la mía Hostia, que no voté ¡Un pato! ¿Esto qué es, tío? La estrella de la muerte Si hubiera estado mal detrás No, le voy a dar Le voy a dar Porque soy buena gente Yo te voy a dar A ver, a un 4 Un 4 Un guaa Hostia, le chulo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es una enredadera Esto no es una flor, eh Pero bueno, vale Tío, he visto Plantas mejores en el Sur Náutica Y mira que es un planta Oh, Dios mío Esto qué es No sabía hacer ¡Hombre, pingüinos, won the game! ¿De nuevo? Dios Es un máquina Tongo Tongo Dios mío Qué puto Tongo, tío ¡Hombre, pingüino! El que mejor dibuja Vamos Dibuja Es que no sabe ni Que se llama construir ¿Sabes? Es Tongo, tío ¡Tongo! ¡Tongo! Bueno, por aquí no Por aquí no Por aquí no Mira, tenemos Sky Wars ¿Jugamos a Sky Wars? Venga ¿Jugamos a Sky Wars? Sí, Sky Wars Se puede jugar en T5, ¿no? Sí Venga, pulsad en el teclado Clic derecho en el teclado ¿En el teclado? No, no, deja No, deja No me jodas, tío No No me deja entrar S... S... Tienes que alejarlo Tienes que alejarlo Mira, sí Escribid por ahora S... SW join SW join Esto SW join ¿Eh? Te has unido a la cola ¿Sabes? Estoy Como hay tanta gente Jugando ahora mismo Me he unido a la cola Vale Pues escribid SW join Es esto lo que tienes que escribir Estoy en cola, tío ¿Te supone? Es el que estoy en cola No, pero falta uno Uno de nosotros no está en cola No está para jugar Yo sí Yo estoy Dice Ya estás en otra cola Pues entonces es Viti El que no está, tío Viti, dale Puto Viti SW join Esto lo tengo que arreglar Entonces tenemos que alejar Un poquito más el... Eh, aquí puedo ver mi casa, tío Los chorros de rayos de mi casa Está allí No, no está bien No te preocupes Mira, ya está, ya está Pues venga Ya estamos Barra SW Force star EA Ahí está El juego está empezando Sí Bueno, pues es bueno Este es un bug que lo tengo que corregir Alejando mucho el cartel Y ya está Porque ya sabéis A ver, pero El server en sí El survival está genial Esto es Lo tienes que arreglar Pero lo demás está todo bien Son detallitos Son pequeñas cositas Sí Bueno, es que yo creo que he jugado más horas al survival Que a los minijuegos 3000 veces O más Oye, tío Que el juego está empezando con no sé quién Pero todavía no ha empezado No, ya lo sé Está empezando con Goku Dice que ya está en partida Viti Gamer Lechuga Man Hombre Pingüín Y Dark Sentinel Estamos todos Pero Que no me deje vídeo S-W-Force Start Uno Vale Pues Mira S-W-L-A-B 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 Dice que me herviste Sí, y yo Hostia, que siempre estoy escribiendo Mayufla, tío, que mal Lo que voy a hacer va a ser poner aquí el cartelito en un momentito No estás en Colabala, ya está Eh, y a ver Cómo era, es que ya ni me acuerdo Tío, estoy viendo todo el mapa Blanco como si estuviera Bolitalandia, y puedo ver mi casa desde aquí Ah, eso es el minimapa Mira Pero no os caigáis, cabrones Tío, por favor Sí, sí, ahora sí Si me llaman rana por algo, tío Ahora sí Uy Pensad que ha ido Y era, vale, ahora lo tengo que hacer Eh, G-M-2 Por si acaso Barra V Otra vez, barra V Cabrones, me vais a tirar Jeje Y ahora SW Force Start Uno No SW Force Start Ahora sí A ver si ahora quiere funcionar Falta, falta lechuga man Da igual, lechuga man es alguien que no se salga Pues no quiere funcionar, tío Qué putada Venga, otro No, un momentito Vale, vale Lo voy a intentarlo Multiverse Eh, Load Esquiva Arena World Hostia, como te acabo de hacer Mierda, pues venga SW Leave Venga, todo el mundo SW Otra vez Vamos a intentarlo de nuevo Cuando vas a llenar el vídeo de corte Joder, tío No, no Simplemente Estas son Las cosas que sirven El testeo, tío MW Eh Load A mí me pasó esto ayer Con VitaGamer Que te lo comenté Que estaba pasando por ahora Con el Sky Wars O si no, nos vamos a Bad Wars O a Bed Wars O como quieras Venga, volver a intentar ahora A ver si ya no quiere funcionar Ya estoy Cuando quieras Joder, no me tires Joder SW Force Start Fuera todo el mundo de mi barrio Vale, ya está Bien, ahora sí Ahora sí Y yo me estoy cayendo al vacío Yo ya estoy en un mundo normal y corriente Yo en agua En aguita, negro Ah, mierda En el agua Claro Me he equivocado un poquito No, ahogaos, ahogaos, ahogaos Sky Wars Hostia, que mundo es este, tío Que guapo Dejadme ganar Que cosa más rara Es que este, ¿dónde es? ¿Dónde estamos, tío? No sé, pero No tiene nada que Ah, ya sé dónde estamos Estamos en las islas Que te había comentado Sky Wars Espera, que lo voy a guardar Este punto, tú Venga, volverlo a intentar A ver, que esto es cosa Muy rara Acabo de guardar Este punto en el mapa, tú ¿Pero qué haces? Relajadas, chetas Madre mía Os dan el poder de Más a alguien Y se os va la olla Qué cosa más rara No, eso es que Yo me he equivocado He tenido que hacer algo mal Pues yo guardé el punto Por si acaso, eh No, es que creo que eso es Otra arena distinta Un follo muy Claro En Sky Claro De Sky Madre mía Pues Si puedo llegar Radando Es ahí la parte mía Pues sí que voy a tener Que hacer un corte No sé, ya veremos Bueno Veníos aquí Y a ver Yo esto La magia de la edición Tío Puede ser que Que seas un caballo Un personal en Minecraft Así que A lo que quieran Como tiene que ser ¿Estáis estos cristalitos Aquí de seguridad? Claro Para que no nos empujéis Cabrón Es que si no se Si somos Si somos Si somos Todas buena gente Aquí nadie empuja a nadie Dame el P.O.P. Yo me he empujado varias veces Y yo ¿Quieres? Estás quieto Que ahora no puedo poner cristalitos Si te pones ahí Cabrón Tío Me aburro Yo voy a ser del 6 Y me pone un cristal La cara Espérate Ahí estamos Es un cabrón Puto troll de mierda Bueno Venga Dale a jugadores Dale Ya es la cola Estoy SW Forcesta Intenta no meternos en otra isla Me dio el mar Sí Inténtalo Es la misma Oh Es la favorita En la misma Es que hemos aparecido En medio del puto agua ¿Eh? ¿Dónde estamos? En la misma dice Ni puta idea Tío Este es un pedazo de bug Que no veas Oye Si nos vamos a matar yo Desde aquí Vamos a ver No sé Esto se ha ido un poco a la mierda Me voy a ahogar Eh Espérate Bueno gente Hago un pequeño corte aquí Ya cuando Cuando lleguemos a algún modo Dios mío He quedado fatal Le doy Sí Dios mío Pues no tengo ni idea De por qué esto ha pasado Hay que matar a todos ¿No? No pero ayer fue peor Tienes suerte que ayer no Tienes suerte que ayer no ¿Pingüinos? ¿Los intentamos matar con el comando? ¿O cómo? No sé Me estoy ahogando ya Eh Vamos a ver tu ar Si empezamos a grabar ahí No yo estoy grabando Este está grabado Ah Hostia Agüita tú Vas a tener un vídeo más largo S doble Sí tío Vaya tela Estamos todos Esto Esto es bueno Una capturadora Por ejemplo No vas a tener que cargar Todo el vídeo Ahí pum La carga Skywars Que por cierto En lo que vosotros estáis Yo voy a comprobar el audio Fíjate Voy a aprovechar Pues ni idea tío Bueno venga Vamos a probar Bedwars Esto lo arreglaré Yo que sé Vamos Vámonos Qué puto chasco tío Puta vida Es que no tengo ni idea Ni siquiera donde me teletransportado Eh no Esto no es Bedwars Bedwars es aquello de allí al fondo Lo único que como yo Ya somos cinco Sí es esto Pues venga entramos Un segundo Que no he entrado ya Este funciona en teoría La otra vez funcionaba bien Sí Sí el otro día Eh bueno el otro día El otro día Venga pues a de cartel What the fuck Lord se me acaba de buggear todo el minimapa ¿Dónde estáis cabeza? Hostia ¿De qué va esto tío? Pues eso de reventar la cama Vale todavía no le inicie Si cuido No 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 Que yo tengo que ¿Dónde está tío? Allí La mía Que no va a funcionar Esto tendría que hacer un pasillo Un poquito más ancho Bueno Mira el verde tío Ah vale Este si funciona bien tío Pero Skyward no ha querido funcionar Me cago en Sí este Voy para allá A ver que tengo que tocar el cartel Y ya estoy Ah este cago en 16 Hay dos en el amarillo Pues yo me pongo en el rojo Verde Tío verde tío De rama Dios Hay dos en el azul Sí Dos en el azul Que alguien se ponga en el lechuga Tú conmigo no es verde Verde in the good ¿Y me vais a dejar a mí solo en el rojo? No No pues yo también en el amarillo solo vengo Tinguino por Tongo 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 Ah mira Tenéis un diamante Si pulsáis en el diamante Podéis empezar el juego Creo Tengo un diamante ¿Solamente lo tengo yo? Tío Es rico Mira estoy yo solo en un equipo ¿Esto qué es tío? Esto de bronce tío Esto Con esto puedes comprar Cosas aquí al aldeano ¿De qué vas? Esto de Bedwars tío Venga Como ayer Que mato yo dos equipos de un jugador De dos jugadores Tío pero eso fue porque Me tocó a mí con el tío más raro Y porque Dora a mí tío Yo que sé que Que lío tío Que fuaf A ver mientras Estás comprando en la tienda Para ir a por gente Creo O romperme el puente O algo Yo estaba yendo a vuestra isla Yo fui a la 360 O algo tío Mira compra Y ve poniendo bloques Ve poniendo bloques Oye Oye Yo el otro día Se me desaparecieron Un bloc en el pay Desde hoy Tengo miedo Tengo miedo ¿Cómo te has comprado? ¿Ses juego? No sé Pues por el contrato No sé Ese que nos dan ahí Y que hay que proteger Es la cama Es la cama Que tienes ahí En tu En tu En tu En tu ¿Y dónde está? Pues en la casa Más grande De la isla Que por cierto Que por cierto El otro día Yo pete la mía De piedra De lent Y agüita tú Lo que costó Entrar ahí Hasta que no tengo tú Tengo que comprar más Necesito más bronzas Tengo un palo De estos Los rancios Sí Con aquello Te mandé Adiós ¿Sabes dónde? Venga Pico Que podemos ganar Estaba con el mute Se ha notado Se ha notado El silencio Se ha notado Silencio Venga Ha habido un silencio Durante un buen tiempo Lo del Lo del Lo del Hierro y eso ¿Qué es, tío? Lo del hierro Es para comprar Comprar cosas Cuanto más caro Es el metal Más 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 Mejor es lo que te dan Es lo que hayas comprado En el medio Lo de si consiguen eso Esto es como edwards Comida Lo de si consiguen Es verdad Ahora mismo Mira, toma Tú ya tienes una espada Qué cabrón Bueno El minimapa Si me puede dar ventaja Tío Porque cuando estáis Haciendo shift Y cuando no O sea, cuando estáis Construyendo Más o menos Porque Si veis a alguien Haciendo shift Ahí está el hombre De pingüinos Burrando, se va Y Gudo ¿Dónde está la cava? Y hay gente En la casa más grande Que hay Necesitamos un pico Espérate Ah, el primero No, no sé cómo va Yo sé cómo va No He perdido mi palo ¿Dónde está mi palo? Bueno, da igual Eh, déjate un pico ¿Y se revive o no? Sí, siempre Tienes la cama así Sí Tienes la cama así Si te rompen los muebles No Si te rompen Hostia, justo tú Y comida Y en el centro En el centro ¿Qué hay? Oro Oro Es verdad Necesitamos comida Necesitamos comida Toma, pingü Estoy 16 Rega, dame Tío, se me hace raro Jugar a estos muebles ¿Vas a hacer armadura? Si no Con tanta gente No, es que voy a caer Es que La cosa en Sky Wars No es Tirarte la armadura Sino No caerte Lo que necesitamos No está Me estoy quitando el oro Tío Eh, no te lo digo yo Pigo, bloques Sí, bloques Eso es lo que estoy comprando Tío Soy estratega Venga Hostia Me la acaba de liar Un bloque Puta bien Fíjate Joder, siempre se me olvida Quitar ese bloque Tío Y mira que siempre me mata Madre mía Me estoy hinchando oro No sé qué Va, es reimbordar No, pasa Vamos a reventar a ese Venga chulo Venga Venga Te reviento en la Haz la escalera Pigo Venga chulo Mierda Me has descubierto Pero no me pides cabrón Madre Llevo 13 de oro O por él No Corre Que viene Tú Que no venga ese Que no venga ese ¿Quién es este, tío? Que le estás liando Hazte caso Esto nos puede dar la victoria Yo con Goku Que le conozco Te has echado a un ninguno rompiendo Tengo Tú, tengo 13 de oro Si quieres, vente Venga, venga, venga Coge todas las cosas Coge todas las cosas Tú, no dejes que pase Es que a Goku le conozco Porque antes jugábamos A esto En ti A ver, tengo eso Tengo uno de mierda, tío Que me vacila No es paga Te voy a meter el palo Por... Pues no Ya sabes tú dónde Vale Oye, voy a dejar Es que no te bloquees Tú, voy a dejar el oro En la isla esa Tú no estás conmigo, ¿no? Eh... Creo que eso es un poco obvio Hostia, que me ha dado con el palo Violencia Violencia doméstica Violencia doméstica He quedado en la puta, tú Esto hace falta que nos penetremos un poquito más No, yo tengo un plan Que me va a funcionar Seguro Lo veo en mi mente Y funciona Porque estoy yo solo, hombre No abuséis A por él No abuséis Yo digo A por él Yo pa' qué Si no, están las explosiones activadas Cabrones Están activadas En este modo, sí Corre Que es que hago Que le conozco O se está yendo para el medio O se está yendo sincera en la isla A ver, yo creo que Voy a intentar romperle una cama Que si me sale bien la cosa Puedo rompérsela No va A ver, ¿quién está en mi equipo? Que todavía no me he enterado Yo Vale, ¿tienes cosas buenas? Sí Tengo 12 de oro encima Eh, eh Cuidado que ¿Pero por qué siempre rompes esas partes, tío? Venga, la puta Ya han muerto Siempre me matas De la misma forma, tío Venga, chulo Venga, chulo A tu casa A ver, no Mierda Podrían dejar de... No, no, no 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 Pico, pica Corre Que le petamos Eh, no entro por aquí Me han reventado Eh, una cosa Hay que tener cuidado con nuestro puente Que puede estar Goku Que no sabemos dónde está Venga, y se me cierra solo Pero, ¿qué coño? Tío, cuando se te cierran solo las cosas de la cara Y te hunden la vida Mi gato tiene una pinta de tener unas ganas De subirse encima de la mesa, tío Que lo flipas A ver, esta vez te rompo la cama, fijo Va a ser la técnica del gato Técnica de... Del gato Tienes de tontería Cuando pase ya verás Tengo una Piénsate que soy A ver Esto no te echa para nada Esto es muy falso Porque yo tengo unas botas especiales Que no te dejan echar para atrás Ay, ¿por qué tú tienes esas botas? Ya, ya Está revento, eh, que tengo bloque Que estoy peligroso Venga, tiro a figuro Tiro a figuro Tiro a figuro No, venga, tío Pero este hombre no se mueve Claro que no Tengo que utilizar hacks Cuando veamos el vídeo lo veré Tongo y hacks Tienes todo, eh Adiós Venga, a por él, a por él A por él, a por él A por él, a por él A por él Y ahora de aquí nos dejo pasar, cabrones Si te esperas un poco más Me llevo un arco Un fuego No sé qué No sé cuántos Y les petamos Venga, venga, venga Por mí, por mí, por mí Me queda un pelín más de oro Con esto creo que lo tengo Nos van a reventar Pero déjame ver, tío Y se mete en medio, tío Es que esto de caiga con En plan que si los jugadores Se puedan chocar Jode un montón en el PUP Venga, chulo No, muévete, tío Un pa' atrás ¡Ah! ¡Puente verde! ¡Puente verde! ¡Cárgate el puente verde! ¡Corre, corre, corre! ¡Tengo arco! ¡Venga, voy a por el puente verde! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Tengo arco! ¡Pérate! ¡Toma, hierro! ¡Te equipas! ¿Qué necesito yo? Las botas Tengo arco Retroceso, fuego, infinidad Venga, tío Esta gente va a tu mucheta, ¿no? Oye, puedes pillar las cosas Te he dejado cositas en el cofre, tío Para que... Están en el medio estos ¡Ah! ¡Uy, Goku! ¿Dónde ibas? ¡Guapo! Venga, y ese arco, tío ¡Joder! Esta gente va más chetada ya, tío Que... Ya, total ¡Guapo! Aquí va muy chetada ¡Pero ya hay camas que han caído! Sí, la mía ¡Ah! ¿Cómo se aprovechan que está solo, eh? A ver Yo es que sabía que si le dejaba Nos iba a petar Entonces he ido yo a por él Que no me dan... Necesito comida, necesito comida, necesito comida ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Comida! Que esto no hace nada ¡Ostras! ¡Ostras! Que necesito... ¡Ostras! ¡Venga! ¡Y esa flecha! ¿Esa flecha? ¿La he metido por donde no podía? ¡Ah! ¡Nada! Ya ha muerto, tío ¡Uff! Venga, tío Pero este hombre me deja que correr O sea, habéis reventado al Goku ese, ¿no? Sí Yo no he sido Pero cómo me... Venga, tío Hay flechas ahí que cuelan Y que no tienen sentido que cuelen, tío ¡Venga, pigo! ¡Venga, sí! Que no te bloquee Ahora te doy unos cuantos Protégeme Me acaba de comprar cosas solo Da igual Vamos Así no viene, no viene Pasa, pasa, pasa Voy a hacer algo muy épico Que si funciona... A ver, ¿por dónde? ¿Dónde vienen? El verde No son los verdes, ¿no? Sí Sí Los demás no quedan Fortuna 3 Pero... ¿Qué coño, tío? ¿Dónde me cuelan las flechas? ¿Para qué quieres fortuna en el pico? Venga, no vamos a dejar que pasen de aquí ¿Tú te has arco también? Sí ¿De qué? El más caro Ah, pues el que yo Toma, cabrón Vamos a aprovechar, ¿eh? Venga, voy a hacer una plataforma Por si nos dan Que no caigamos al vacío ¿Pero con qué te voy a dar? Que te tiro bronce a la frente ¡Qué teagué! ¡Hijo de puta! Pero venga ni rampa en la cama Ya de paso, ¿no? Si es lo único que nos queda Literalmente Es que no tenemos nada Porque no sé quién coño Deja un hueco Yo te cubro desde detrás Yo te cubro desde detrás Venga ¡Hijo de puta! ¿Cómo nos aprovechas? ¡Ve a por él! ¡Ve a por él! ¡Ve a por él! ¡Yo te cubro! ¡Dímelo a mí! ¡Ah! 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 Me ha petao' Escapo de peso igual con arco si bueno Espera, tu aguantales ahí con arco, gente Venga y esa espada que me manda a tomar por culo Adios Tío, este tío utilizado muy raro ¡Mierda, me he matado! Ni siquiera lleva armadura ahí, tío El puto pingüino, me he quitado la hostia de vida Tío, te has llevado todo el oro, no me jodas Yo no Pues no tenemos oro No es un problema Un problema, me cago en Dios, ahora lo vamos a reventar Me encanta Es que es la primera vez que juego, tío Claro, claro Venga Tío, me he caído ya un par Vamos, tío, yo te despiendo esto Vamos pa' allá, tío No, tío, que no tienes marco, tú Oye, oye, que te calles, tú estás que yo tengo un plan Oh, Dios mío Dios mío Tú a dónde crees que vas, tú a dónde te crees que vas Toma Hay que traer oro Cuidado Cuidado que tenemos el diente Venga Ve a por él, ve a por él, ve a por él Que nos peta, nos peta, nos peta Vale, tío Vale, tío Vale, la cama está protegida, eh Con... con el esto de... Venga, tío, siempre la puerta Venga, 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 venga Está protegido con lo de Len Tengo 21 de oro Toma Pues ven pa' acá No, vamos pa' allá, anda Tíralo ahí, tíralo, tíralo mismo Que yo lo cojo No, tío Tíralo, que... cuanto más tarda, más compran, tío Venga, vamos a quitar el resto del oro Venga, vamos a quitar el resto del oro Sería lo suyo ¿Tienes hierro? 11, espérate Dame solo uno, por favor La cama está protegida Tengo que llevar a un buen pico No te... cógelo tú, tío Uno de hierro, viene A ver Y... esto Es que antes iba así, ¿sabes? Pero me... me caí por un agujero Muy bien Le he saltado al Miguel el X-Lay Tiene... en el inventario 25 diamantes ¿Miguel? ¿Lo estás mirando en gamemo de 3? Sí Y se ha encontrado aquí más diamantes Madre mía, hackers en directo, eh Otro 7 Comprar bloques o... ¿Y cómo lo ves? Allá has protegido Lleva 25 diamantes en el inventario Y más que tiene aquí Las minas están hechas... Tienes uno de oro Si, las minas están hechas rectas Ha podido tener suerte Pero... Ay, espera, dame uno Te ha ido encontrando muchas minas naturales Sí, flechas Así que yo creo que es suerte Sí, con... Tú vigílalo Y si haces algún movimiento raro Ya sabes lo que tienes que hacer Sí, fuerte Pingu, ¿dónde estás? ¿Dónde hay un cofre aquí, tío? Aquí no hay cofre Yo... jodiendole el verde, tío ¿Qué dices? Venga ¿Con cuánto se puede activar el de nuestra isla? Lo tenemos bloqueado Mira, coge todos los de oro De las otras islas también Todo el hierro también Yo los aguanto aquí Aguanta Pero, ¿cómo se coge el oro? ¿Está bloqueado? Mira, chulo No, espera, que rebotas para atrás Que rebotas para atrás Que tiene el palo chulo Que no Que no Haz de caso Que cuidado Sí, sí, el pingüino que utiliza Hacks No, por eso no lo habías notado Yo lo he visto Por favor Además de todo un poco Hacks Atentos, gritores de pingüino Pingüino porque utiliza Hacks Tío, necesito, necesito Es que, tío, es que mete unas tollinas Vámonos, 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 vámonos Vámonos Tío, pica esto, tío Si vamos a pegarle, voy a picar la frente, tío Con tres más tenemos arco Yo tengo 17 diamantes Mira, quédate tú aquí Yo me voy a la base Mira, dame todos los minerales Dame todos los minerales Ven aquí, estoy aquí Mira, mierda Ven, ven aquí, corre Dame todos los minerales Voy a meterlos, voy a meterlos Que voy yo, que voy yo, que voy yo Yo tengo 17 Pues venga, vámonos los dos Ya está Son malos, eh No puedo correr porque roto comida Y no me dan Eh, está miniendo, está miniendo, está miniendo ¿Tienes uno de oro? Sí, tengo Vamos a bloquearle, vamos a bloquearle Vale, pues con uno de oro tenemos pararte y una flecha Vale, vamos a comprar TNT para reventarle los puentes Sí, tío Tengo el barco Necesito la TNT y un mechero Yo te voy a soltar todo Todo esto te lo suelto, espero Yo disparé aleatoriamente Uh, no No tapes entero, no tapes entero Venga, dos tienes, eh, dos tienes Bueno, da igual, los meto aquí Vale, pues tengo un arco con retroceso Y ahora necesito una flecha Necesito cuánto puto vale, tío Uno Están disparando Da igual ¿Y cuándo se va a quitarlo para que pueda picar el diamante? Pues cuando tenga una hora de juego No, a ver, por cada hora te dan 100 puntos, pero depende No, no Esto... A ver, ¿tú te vas a quedar ahí? Sí Vale, yo voy a acumular oro para comprar las mejores armaduras Guay Te compro también una perchera y todo el rollo y así En cuanto salgan, las dejamos Un poco difícil porque tengo... Mi agencia... Ah, no No, no Me asusta Está bien preparado, eh, por favor Sí, sí Pero falta aquí un bloque Para poder... Para no tener que estar saltando Ahora tengo miedo porque como hay partes donde hay cosas así random Me suelo caer en ellas Tío, pingüino, no Toma, pingüino, pingüino Pingüino Necesito bloques Ve a por bloques Necesito bloques Ponte la pechera, que era la de protección 3 No, no, no No, no No, no No, no No creo que pase nada Es decir, que he tenido mucha suerte todo este tiempo No jodas, tío Mierda Me ha dado Le he matado Tío, es que no tenía... No me dejaba comer, venga Igual Tío, tío, el arco y todo Tiene una mina enorme Hecha en línea recta Y se ha ido encontrando minas naturales Claro, claro Y bastantes Dale, pues necesitamos arco para cargarnoslo ¿Y el oro? ¿De dónde? ¡Del cofre, tío! ¡El cofre! ¡Mira el cofre! Vamos, en algún momento se nos va a acabar el oro Ah, vale O sea, no le has quedado Me he cargado Es que necesitaba bloques, tío Tú tráeme bloques, tú Tráeme arenisca o lo que sea ¿Yo? Sí Buah, tú Espera No, no, los esperamos Sí, total Tengo cuatro bloques ¿Crees que con eso ve? Y compra TNT y eso, tío Me da bien algo, tío O enciérrame aquí Toma Ven, 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 ven Toma Vale, tu comida Esto La pechera Quédatela tú Sí, tengo esta Toma, quédatela Guárdala ahora Tengo una ya Esto ya no lo quiero, venga Vámonos Puedes subir, eh Sí A por ellos Quiero apetarles A coger el medio TNT 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 Vándate arriba, tío Que fuerte oh dios mio que cabrones haces punteriales de lejos muy bien yo eso no lo sabia pico con un pico les aguanto estaba yo spameando se pensaba que era yo se me quedo mirando como porque me tiras flecha es que me estaba dando a mi pensaba que era yo tenéis un plan de contingencia cuando vais a venir a por nosotros cabrones en la mierda estamos en la mierda venid ya por nosotros y no tenemos flechas porque no tenemos oro estamos jodidos que si no vienes si pues ahora vamos a cuidao gracias señor venga como tío pingüino mete unas tollinas gordas tío que me quita cuatro corazones por golpe tío y voy con la armadura entera porque eres gay que suerte tiene pero como chumaco tío si es que lo tengo grabado pingüino como me quitas ocho corazones de una hostia tío ni idea es que me quitas una mitad de vida tío los dos flipamos ya lo he cogido ya lo he cogido esto lo estoy flipando mucho ven a petar el puente tío petales el puente no voy a ir a la tete vale oro no a hierro hierro y el mechero a hierro también chulo no hemos cogido los putos mierda no hemos cogido putos bloques me cago en la puta pues les aguantamos aquí venga no tenemos materias para ir tenemos que aguantarles aquí ven pétales el puente tenemos que aguantarles aquí pues venga nos nos aprovisionamos lo mejor que podamos y les aguantamos aquí vamos a ver pero no estamos tío pero con pingüino no puedo tío que tenía la armadura entera y me quitaba cuatro corazones tío os podéis rendir eh os podéis rendir todavía me acabo de caer a mi déjame bronce y les intento ir toma todo tío no deja esto así muy bien les hago una bad hat ahí adiós tío venga que te estás hinchando ahí el equipo puede poner algo eh venga que siguen matándolos ahí entretelo al final morir tanto van a perder todo o sea no les queda otra a ver si hago parábola tío ahí vale es imposible que ahora me maten voy con las mejores armaduras y con lo mejor putamente todo tío yo es que necesito tu ayuda porque me he caído y no puedo subir estoy encerrado estamos venga aguantales tú les aguantas yo voy a por bloques venga pa tonto no no ven tengo que ir pero primero tengo que comprar bloques venga apunta un poquito primero ya se están peleando ya la atención está aumentando ya se están poniendo nerviosos no es verdad he pasado madre mía te llamaban el francotirador de pequeño no si te ha pasado me lo tienes que avisar tío tío pero tú que te está aburriendo de matar gente no van a ganar como tu 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 es que mete mucho el tío este si pues pingüino a mi de dos hostias me mata y con la armadura a tope yo lo flipo tío has dejado que nos cogen la mitad del puente vamos mal tío venga venga tío que ahora no nos van a dejar comprar necesitamos he metido piedras en el cofre tío al hueco al hueco al hueco al hueco y como se venga venga toma otro pa 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 me meto ya por su cama o que? no voy yo que? eh WTF vengo eh pongo vamo 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 dame dame el oro y eso para alarme que estáis aquí el otro pesado joder siempre ladrando random tío venga venga pues nosotros podemos tu que tienes el oro y eso tío He muerto, he muerto ¿Pero por qué te tiras solo, tío? Eso no tiene ninguna gracia ¿Dónde has guardado las cosas? ¡No, venga, tío! ¡Venga, venga, 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 venga! Nosotros podemos Vamos a recuperar la estructura central Venga, venga, venga No, no, pingüino, tienes algo activado Una mierda, tío, que me quitas tus corazones ¿Cómo compras esa espada con bronce? Es verdad, tío No, porque tenía hierro guardado De hace tiempo ¿Pero en pantalla es la de hierro? Esa es la espada de hierro, tío Esa es la espada de hierro, tío Esa es la espada de hierro Venga, pero la espada de hierro ¿Qué haces, tío? Les estaba jodiendo y ha saltado al vacío, cabrón Venga, yo les aguanto aquí Venga, tienes que ir, corre, la deprisa No coges nada, lo único que tienes que hacer es Venir Venga, que te tengo que recoger las cosas Ahí cuando pones... Madre mía, tío, pero qué partida Creo que es la mejor partida que hemos echado, ¿verdad? Sí, tío, ha sido muy interesante ¿Pero qué espada es esa, tío? ¿Qué espada es esa? La más barata ¿En serio? ¿Cómo que me quitas... ¿Cómo que me quitas tres corazones con esa espada? Tío, es imposible que esa sea la más barata, tío Es que es imposible ¿Qué quitas un huevo de vida con eso? Es que es muy... ¿Dónde estás, tío? Yo jodiendoles el fuente Fuente Adiós No, no Venga, ya les tengo bloqueada la zona Ahora coge todo el oro y todo el hierro Venga, corre, corre, corre Dios Venga, tienes que ir tú y me traes un arco Venga, yo los tengo aquí pillados Venga Pero necesito que me traigas un arco Tráeme un arco con una flecha Y... Desde aquí arriba Y tráeme comida, tío, que no tengo comida Vamos mal de comida Estoy intentando coger oro No, no, vete ya, vete ya, vete ya Vete, 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 vete Solo tengo ocho, eh Adiós Mierda, mierda Corre, corre, corre Mierda No Mierda Venga, se ha caído Dios mío Venga, corre, corre Eh, a ver si me da... Joder, la partida más larga de la historia Te va a quedar un vídeo todo guapo Y a mí también Venga, Dios mío Sí, sí Vale, todo con todos los fails que he tenido ahí Con el otro que no quería funcionar Tío, que yo no puedo caerme O sea, es que es increíble la estrellana que me estás dando, tío Esa es la espada más barata Te he vuelto a repetir, tío Es que, ¿en serio es la más barata? Sí Y cómo es que me quitas cuatro corazones O sea, ¿qué haces? Críticos, valo Es que iba con la misma armadura que se puede contar Sí, hago críticos Saltando y dando Cuando tienes que dar Si lo haces bien Tío, pero una cosa es un crítico Y otra cosa es quitarme esa vida, tío De una hostia Es que lo explico Tío, pingüino, no comas Que te pillas Nada, voy a hacer la de... Humillado, hostia Venga Tío, ¿dónde estabas? Ah, que ahora sí tenemos un arco Vale No utilices el de arco Vamos a poder intentar ganar de la isla Venga, venga, venga Tengo el arco, eh Pues no lo pierdas la flecha, tío Que entonces vamos mal Eh, que están aquí Sí, lo sé Pues yo no Pues yo no Sí, pues espera Que me quito otro Quick Punch de muerte Que si no, no el veo Yo también tengo un montón, tío Voy a tener que saltar Mira, que están ahí en la torre Pero nosotros tenemos un montón de oro Tú no mueras Ya está Espérate, ¿cómo? Me lo he puesto No sé cómo Momentito, bolita Como me lo quito De la mano del chaval Es que el gato Quiere salir Hace un paseo Y entonces me maulla Para que le abro la puerta Tú a la F Puedes abrir la puerta El pobre gato, tío Ya lo he hecho Pisa la F Tengo arco para rato Tranquilo Pues yo no tengo comida Tío, no te lleves Todo el oro, eh Encima Vale Vale, eh Que ahora viene, ¿no? Sí Vamos, vamos Espera Sí, me vas a petar un poquito ¿Sabes lo que voy a tardar yo En volver a poner esto? Hostia puta Mierda Me ha matado Bien, bien, bien Vale, funciona Yo entretengo con la TNT En plan esqueleto gigante En el carro Voy a ir con la TNT Al final Termino llegando Al punto donde quiero petar Mierda, no he podido No veo nada En el fuego, tío ¿Pero qué te has comprado? ¿El arco más caro, tío? ¿Por qué te compras el arco más caro? Que luego no tenemos oro No me he comprado más caro Me he comprado uno que había ahí Ah, sí Uno que había ahí El de flame Vamos a ver El arco El más barato vale 3 de oro El más caro vale 15 Te has comprado uno que tiene fuego Así que imagínate Pero que estaba en el coche ya Ah, vale Estoy usando ese Solo me compré una flecha Y ya está Venga, venga Nos ponemos nerviosos Venga, nosotros podemos Me ha reventado Tú, ¿cuánto oro tienes? Dame cosa Eh, están allí Toma Toma, toma, toma Porque necesito parar Ahí tengo Yo creo que se me compró esto Van a reventar, tío Nos han cogido ya el medio Venga, tengo Y no he ido a por ellos De una vez Madre mía ¿Tú cuánto ya vamos grabando? Yo es que ni tengo el tiempo Ya la cuenta Voy a bloquear aquí Voy a bloquear aquí ¿Qué vas? No, no, no Quítate de ahí Quítate de ahí Que voy a ir por arriba De arquero, tío Mierda Nos han bloqueado arriba, tío Me cago en la puta ¿Tienes pico? ¿Viti? Dios mío Mitad de vida Pues Venga, voy Me vuelvo a la base Tú aguanta ahí Cuanto que ahora vengo Se puede comprar en otras islas Miguel 4, 4, 4 Otra vez, Goku Voy a echarle un vistazo Se puede comprar en otras islas En otras islas Creo que sí Vamos a ver Necesito un pico Toma bloques Oye Aguanta, eh Que ya voy Espera, necesito una espada, tío La espada Tío Dark ¿Qué estás haciendo? Si luego te mueres de un golpe, tío Quédate Quédate ahí Esto, tío Y se va Oye, ¿le has mirado Goku? ¿Estás ahí? Sí ¿Le has mirado Que si estaba haciendo algo? Estaría picando los diamantes Que había dejado antes Tú dime comida, please Viti, yo sí tengo pico Espérate que voy No hay más para arriba ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Me queréis explicar? Porque los filetes Son más caros Que Vivo a mitad de vida Venga Venga, ve ¿Tienes un pico? Tienes que haciendo un camino Pa' ahí ¿Me puedes dar comida? No, tú pico Vengo, yo sí Yo sí tengo Sí, sí, yo sí ¿Puedes darme comida? Corre, corre, corre Necesito Primero gente Toma, toma, toma Toma Lo estoy soltando en el suelo Vale Cógelo ¿Con vida? Yo sí tengo Yo sí tengo Venga, venga Espérate que yo tengo un pico Tengo un pico Tengo un pico, espérate Como tonto Pero te he jodido el puente Venga A por él ¿Te has jodido el puente? Has quitado dos bloques Pringa Te he quitado cuatro Venga Vamos a ver Dios, el fuego, tío Qué asco Esto Y un pico Vamos a ver Esto aquí Pierdo un mechero Pierdo un mechero Píatelo tú, tío Tío, ya tengo uno Que pierdo lo que puse ahí Para que... Hostia Madre, creo que he muerto Oh, una He intentado tropear los... Venga, 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 venga Y ellos se han hecho ahí una... Ninitorre Jodernos Qué cabrones Este eres tú Venga Coge el oro y vente Huye, 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 huye Tienes oro Tienes oro, tío Tienes oro, tío Pues vente para acá, tío No Venga, huye Yo te relevo Qué partida más larga, tío Qué agomizante, tío Ya, a ver Terminas cansado Pero al mismo tiempo Quieres terminar de ganar Venga, podemos ganar Coge lo que necesites Y vienes Por tanto, yo estoy aquí aguantando ¿Qué? ¿Estás con la flecha, tío? Yo estoy aquí aguantando Bueno, mira Así, mientras tanto Ellos no van cogiendo oro Tú intenta matarles A mí ya el oro me da igual Tienes que tener tantos cabrones Lo único Otra partida, hombre Que si no os vais a quedar sin tiempo Es verdad Alguien de nosotros dos Tiene que ir a por la cama del otro Esta no puede acabar en un empate Porque nadie viene a reventar la cama Esto sería muy triste Ya tengo pico Y... 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 No, me he quedado medio corazón, tío Pingu, he dejado el arco en el cofre Mío, porque voy a ir a por ellos Me he hecho una espada de embruje y no sé qué Oh, buenísima Y... Y... Necesito oro, tío Necesito pasar Sí, pues yo no te voy a dejar pasar Así por las buenas Estoy aquí cubriendo Vos me suicido Suicidate Venga, Viti Tú... Tú les aguantas aquí Venga, yo cojo el oro y me voy Aguántales Tú, lo importante es que no mueras Te has caído Oye, ¿por qué estoy bloqueado? Ah, mierda Está chulo Venga Agaporni Corre Mierda Tío, me cago en la puta ¿Por qué te has caído? Tío, eres un manco Dios mío, tío No te caigas Si te caigas Oh, Dios Si te caes Si, ¿vienes a ayudarme? Sí, claro Te mueres Si ahora no tengo equipo Y me folla Venga Tú, tengo un montón de bloques ahí Que los he voy a guardar Y yo me suicido Pero en verdad Me ha salido todo Un pico Mierda, he comprado tres Sí, tonto No, no No estamos en... Ah, sí Yo sí Compañero Por favor, tío Te dije que mi plan Iba a funcionar Que esto iba a terminar haciendo Te llevo bloques y comida, tú Sí, por favor Este no hay arriba, tío Me cago en la... Hay un pico también, si quieres Venga, ve Estoy yendo Eh, ayuda aquí abajo Abajo no puedo Tío, no te mueres, tío Que no llevas armadura Que no llevas armadura Qué falso No, que quitas un montón de vida Quitas un montón de vida Pero por qué no has bajado, tío No puedo No puedo, dice Que no puedo Y ahora pasan Y nos revienta en la cama Y tú ahí Sin poder bajar Sobra, tú, sobra Tú sabrás No es mal que había guardado las cosas En el cobre, tío Está penguino solo El equipo Sí, me ha echado Yo no lo he echado Es que sí, te has echado No, te lo he echado Sobre internet No Adiós Tengo buenas noticias He visto Cómo podemos llegar ahí Y está Este señor solo Corre, corre, corre Eso es un poquito injusto, tío Y lo saben Dímelo a mí Es que justo te quites De un golpe una puta vida Raya de vida, ¿sabes? Que es flipante Lo que quita Dame, dame Si tienes hierro Cómprame tenete Y un mechero, please Toma, toma todo Son necesito tenete y un mechero Y te hago maravilla Tengo tenete y un mechero Vale, corre, compra, compra Que nos va a reventar el puente Lo que nosotros tardamos aquí Aquí, de atrás tuya ¿Cuántos quedo? Ah, voy Toma Solo uno de TNT Tengo, ¿cuántos tiempos quedo? Hay otro allí, creo Pues lo que aguante No Pero no mucho No voy a aguantar mucho Mátame a pingüino Y llego allí Coloco TNT Mátame, ¿sabes? En plan Mátame Mátamelo 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 Toma Pum El ninja Me llaman el ninja, chaval ¿No tienes armadura? ¿Qué dices? Que no tienes armadura, por favor Dime, por favor Que me dejaste aquí en el cofre No me has dejado nada Proazo No me has dejado nada en el cofre Lo sabes, ¿no, cabrón? Yo solo llevo un arco Y ha sido cuando me ha echado Yo estaba defendiendo ¿Quién ha roto esto, tío? Tengo más puntos de muertes en este sitio Que en todo el survival juntos Dime que tienes dejado aquí oro Sí, me has dejado oro Bien Corre, ven Que se va a comprar un arco No, estoy volviendo Tengo 29 de oro, tú ¿Qué dices? Vale, pues yo dejo esto así a mitad Que está bastante Me he puesto aquí un cofre Tío, ríndete Ponga su render ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sniper Quixx con BX-22! ¡Dios mío! Me acaba de matar la caída, tío Pero una caída... ¡Oh, Dios mío! ¡Súper Sniper! Pro Wildhack BX-22 ¡Sí! Wildhack, tío Que si yo no llevo esa armadura, cabrón Pero ¿cómo andas? Que no tienes armadura Es que llevas toda la partida sin armadura Es que la armadura solamente... ¡Dios mío! ¡Ese mierda me he caído! ¡Aaah! ¡No! Bueno, por el dedo Tengo para defender Os va a costar bastante ganarme Yo no me rindo, ¿eh? Mierda Pues si me tengo que reyendir, ¿eh? Porque no tengo arco No tengo arco Tú, quiero romper que yo la puta cama Estoy harto de que me tienes Acabo de perder el arco Y no tengo más arcos Ya está, vamos A por ello Ya está Mierda Esto tiene que estar ganado Esto tiene que estar ganado A no ser que utilice sus hacks De admin No, no, no De hecho, el game mode 1 No me funciona Que lo sepáis Pero ¿cómo quitas tanta vida, tío? Oye, tengo mucha habilidad Vamos a ver ¿Y cómo tanqueas tanto, chaval? Que no tienes armadura Que no llevas armadura Es eso lo que me hace flipar Que no tienes armadura Aquí La tengo Que no tienes armadura, tío Mira, mira Mira cómo tanquea Mira, mira ¿Qué haces aquí en mi isla, tío? Tío Hola, que no te mueres Mierda Cabrón Lo peor es que no tiene armadura ¿Lo veis tapado esto, tío? ¿Dónde está la cama? Ah, sí, está aquí Mierda Eres un cabrón Mira, solo hay que matarle Solo hay que matarle Es un hijo de puta Es un hijo de puta Vale, ya ha muerto Pues me suicido Es muerte heroicamente Por fin Lolo ¿Qué haces? Oh, Dios mío, tío Qué tensión Otra No, ¿cómo que otra? Yo dejo aquí el vídeo Tengo que arreglar Sky Wars Espero que os haya gustado Si es así, dale a mis favoritos Like Like por el fail de Sky Wars Y bueno, nos vemos en el próximo Adiós Adiós Adiós